Casi 800.000 euros cuesta este barco o tender volador, como prefiráis llamarlo. Una embarcación que no vuela como tal, pero sí es capaz de planear a toda velocidad gracias a sus hidroalas. El Enata de Foiler ha sido construido a partir de una plataforma modular en fibra de carbono. Está dotado de una especie de alas que se manejan a través de un joystick que tiene como objetivo mejorar la experiencia de planeo. Su piloto puede navegar sentado en la proa disfrutando de una travesía con el casco elevado a 1,5 metros sobre el agua. Un guiado que el patrón llevará a cabo sin esfuerzo, aunque también podrá gobernar el barco desde un puesto de conducción clásico. El Enata es capaz de superar la velocidad de 18 nudos con un despegue y aterrizaje progresivo. Sus ventajas afectan sobre todo al confort de marcha, ya que al no chocar el casco contra las olas, se elimina el balanceo típico de las embarcaciones tradicionales que pueden provocar mareos y dolores de espalda a sus tripulantes y pasajeros. Su sistema de propulsión es hidráulico y está compuesto por dos motores diésel marinos V8 que proporcionan un total de 740 caballos de potencia con un funcionamiento muy silencioso. Con las hidroalas plegadas, el foil Enata se comporta como un yate normal, pudiendo incluso navegar en aguas poco profundas gracias a un calado de tan solo 0,60 metros, que le permite ser utilizado también como embarcación de apoyo en un superyate. ¡Gracias!